Y es momento de recibir a un riojano Que pisa fuerte y que ha logrado permanecer en el folclore con su clásico de los viernes Que ha logrado permanecer con su peña Que logra que el folclore viva permanentemente durante todo el año en nuestra ciudad Revelación en el challero sanagasteño Nos trae su folclore a este escenario Le damos la bienvenida con un fuerte aplauso a Silvio Romero ¡Vamos, chancho! Déjame, quiero beber de a poco tu corazón No ves que muero de sed Porque me niegas tu amor ¡Cómo va a negar el amor! Tus ojos dicen que sí Tus labios dicen que no Como quisieras saber ¿Qué dice tu corazón? ¡Ay, ese corazoncito! Allá pa' allá te pedí Cantando en otra ocasión Nunca dijiste que sí Más bien has dicho que no No quiero yo presumir Pero sospecho que hemos Has aprendido a mentir Cuando me dices que no ¡Otra, chanchito! ¡Otra! ¡Se está poniendo lindo! Siento que puede morir De pena mi corazón Si no respondes que sí Con mi pregunta de amor Diciendo siempre que no Solita te quedarás Porque esta deuda de amor Un día vas a pagar ¡Sí, señor! No te hagas más de rogar Negándome tu pasión Sé que te mueres por mí Aunque me digas que no No quiero yo presumir Pero sospecho que vos Has aprendido a mentir Cuando me dices que no ¡Sí, señor! ¡Buenas noches, amigos queridos! ¡Buenas noches, amigos! ¡Buenas noches, amigos! ¡Buenas noches, amigos!